Álvaro, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué significa debutar en primera división con el Real Madrid? Bueno, llevo 12 años en esta casa y por fin llegó el día, ¿no? Llevo trabajando día tras día para que lleguen momentos como estos y muy feliz. Me han dicho que tienes un recuerdo muy especial, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, todos me han firmado la camiseta y la guardaré con mucho cariño. ¿Dónde la vas a poner? La voy a marcar en mi habitación, ahí en la pared que tengo un hueco muy grande y ahí la pondré. Enhorabuena, Álvaro. Muchas gracias. Hasta luego.